Hoy tengo una buena noticia que quiero compartirla con ustedes. ¡Vamos con el video! Como muchos de ustedes saben, he tenido la oportunidad de participar en diferentes eventos. Si hablamos, por ejemplo, internacionales, sí es. Ya si hablamos de marcas, tenemos Samsung, Huawei, Honor, LG, Asus, entre otras marcas más que me han invitado a sus eventos. Y la verdad que es uno de los puntos importantes dentro de este ambiente debido a que tenemos la oportunidad de conocer a otros colegas, cambiar información y siempre mantenernos en contacto. Es así como yo tengo contacto con mis colegas en España, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Ecuador y aquí también en Estados Unidos. Así que para mí es uno de los puntos importantes, sobre todo si nosotros cubrimos todo el tema de lo que es tecnología. Ahora, uno de los eventos que no he tenido yo la oportunidad de participar y que siempre he estado dentro de la lista de las cuales he querido yo asistir es a los eventos de Apple. Yo tengo ya más de 12 años cubriendo tecnología en mi canal de YouTube y también en mis redes sociales. Y ahora último tuve la oportunidad de recibir la invitación para poder asistir al evento del 7 de septiembre en el Teatro Steve Jobs. Eso significa que voy a estar ahí, poderles transmitir, darles a ustedes toda la información que se merecen directamente desde el centro, desde el punto en donde va a ser presentado este producto. Estoy viajando desde el día 6 al día 8, así que es violento, llego, el día 7 es el evento, lo cubro, el día 8 estoy de regreso. Así que voy a tratar de darles a ustedes lo mejor posible. Les recomiendo que me sigan en Instagram. Ustedes están viendo en estos momentos el arroba Tecno Fanático, tanto en Instagram como en TikTok como en Facebook. Así que me pueden seguir ahí y de esta forma van a recibir contenido al momento de primera plana, ya que como digo voy a estar presente. Va a ser mi primera vez realmente en este tipo de eventos en el Teatro Steve Jobs en el Apple Park. Así que va a estar espectacular. Me imagino también que van a ir otros colegas. Sé que va a estar Adrián Santos de Tech Santos. Así que espero verlo por allá y poder hacer tal vez algo en conjunto. Así que va a estar entretenido como le digo y para mí es algo emocionante porque sabemos que estos eventos realmente jalan la atención y sabemos que se va a presentar ya sea los nuevos iPhone 14, se va a presentar el nuevo Apple Watch, se habla de que hay alguna versión Pro. Entonces vamos a ver el Apple Watch serie 8. Vamos a ver ahí diferentes dispositivos. Ya no vamos a tener por ejemplo el iPhone 13 o el iPhone 14 mini, ahora vamos a tener el iPhone 14 Max, o sea tenemos el iPhone 14, 14 Max, 14 Pro, 14 Pro Max. Y vamos a tener dentro de lo que son los relojes inteligentes el Apple Watch serie 8, ya sea en la versión de 41 milímetros, 45 milímetros y se habla de una versión Pro que podría llegar al mercado a valores de 999 dólares, vamos a ver si es así lo otro que posiblemente veremos va a ser los nuevos AirPods Pro 2 y se habla por ahí de un nuevo iPad. Vamos a ver si efectivamente se cumple todo lo que se ha estado rumoreando, pero considero que tres productos van a ser los que más van a jalar. El primero va a ser el iPhone 14, segundo son los Apple Watch y tercero como digo posiblemente los AirPods Pro, porque tienen creo dos o tres años que ya están en el mercado y hasta ahora no se han renovado estos nuevos auriculares, así que me imagino que se van a presentar en este evento, espero que sea así. Y luego bueno ya es adquirir todos estos productos para poderles presentar los respectivos unboxing y revisado. Pero simplemente quería compartir esta alegría de que luego de 12 años de carrera aquí en YouTube, en YouTube, tengo la oportunidad de poder asistir a este evento tan importante que Apple lo realiza cada año en el mes de septiembre para la presentación de los nuevos iPhone. Y repito, vamos a traerles harto contenido, así que estén atentos a mis redes sociales como también en mi canal de YouTube. Así que eso es todo y ahorita me imagino estoy preparándome, el día del lunes acá en Estados Unidos es feriado, mañana tempranito estoy viajando. Así que ya saben, mañana voy a estar igual transmitiendo contenido en mis redes sociales como en el canal de YouTube, un blog de mi llegada, del hotel y bueno todo lo que tienen preparado Apple para lo que es media y presentarles a ustedes el día 7 lo nuevo que Apple tiene para todos nosotros. Si les ha gustado este videíto, no se olviden de dedicarme arriba, no se olviden de suscribirse a este canal. Mi nombre es José de Tecno Fanático y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Sonrisa de lado a lado.